para el juego de 5 y 6 se dio la partida en la tercera válida sale mal, carta india pierde bastante terreno, está en el último lugar y en el penúltimo lugar también deja ventaja la lleva a Gold City, viene rápidamente Bejeler a dominar dominando Bejeler, está por la parte central de la punta avanzando la número 2 la llega Liste Mariana por la parte interna mientras que por la parte de afuera Tenas de Oriente se viene la punta ahora Bejeler queda en el segundo, Liste Mariana viene para el tercero, en el cuarto lugar está avanzando Marifer Camila por la parte de afuera, Lyon trata de recuperarse algo, viene con Lotus Flower mientras que se está quedando carta india en el penúltimo lugar y Gold City anda bastante lejos en el último, por la parte interior Liste Mariana, Bejeler sigue insistiendo por la parte de afuera mientras que está avanzando Atenas de Oriente por la parte exterior para el tercero y Lotus Flower trata de colarse por la baranda, cuando entra ya a la recta final, Liste Mariana entra adelante en la recta con dos cuerpos de ventaca, Liste Mariana dominando la prueba insistiendo ahora también por la parte interior avanzando con bastante fuerza por fuera de nuevo Bejeler y la lleva a carta india que partió mal, trata de acercarse a Liste Mariana que está dominando la carrera carta india por dentro, Liste Mariana dominando, vuelve Bejeler atropellando fuerte por la parte exterior Liste Mariana, carta india pasa a dominar en la parte interior y le gana carta india la carrera en el segundo lugar Liste Mariana tercera Bejeler en el cuarto Lute Flower en el quinto lugar está arribando Marifer Camila luego Atenas de Oriente posteriormente Lion y arribó última Gold City se la ganó por dentro sobre la nueva carrera sobre la conneta la administración de las escares y la granidades de la mercancel se recposa y se acertó sin laransferencia muchas veces pero ya está llevado el el Gracias por ver el video.